En tiempos de dificultad y tribulación, buscamos la luz y el consuelo que Santa Lucía puede brindarnos. Te invito a unirte a esta oración para solicitar su intercesión en la protección de nuestra visión, tanto física como espiritualmente. Abramos nuestros corazones a la esperanza y la sanación, confiando en el poder de su gracia para iluminar nuestro camino y fortalecer nuestra fe. Bienvenidos a todos, una vez más, a este espacio de paz y serenidad, donde juntos nos unimos en comunión espiritual. Hoy nos reunimos para invocar la ayuda de Santa Lucía, patrona de la vista, para que proteja y guarde nuestras pupilas de cualquier mal. A través de esta oración, nos sumergimos en la confianza de su intercesión, encontrando consuelo y fortaleza en su divina presencia. Les ánimo a compartir en los comentarios sus intenciones y peticiones, confiando en que Santa Lucía escucha nuestras súplicas con amor y compasión. Unidos en la fe y la esperanza, dejemos que sus bendiciones nos envuelvan, guiándonos hacia la claridad y la paz interior que tanto anhelamos. Que esta oración nos llene de renovada confianza y nos fortalezca en nuestro caminar espiritual. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Santa Lucía, Virgen y Mártir gloriosa, me postro ante ti con humildad y devoción, implorando tu poderosa intercesión para proteger mis pupilas de todo mal y peligro. Tú, que en vida diste testimonio de fe inquebrantable y valentía ante las adversidades, semiguía y protectora en este camino lleno de desafíos y tentaciones. Te ruego, Santa Lucía, que con tu luz divina ilumines mi camino y disipes las tinieblas que amenazan con oscurecer mi visión espiritual. Concede a mis ojos la gracia de discernir entre el bien y el mal, y fortaléceme para resistir las tentaciones que puedan apartarme del camino de la virtud y la santidad. En este mundo lleno de distracciones y peligros para el alma, te pido, Santa Lucía, que me protejas de las influencias negativas que puedan dañar mi pureza interior y mi relación con Dios. Fortalece mi voluntad para rechazar todo aquello que me aparte de su amor y de su voluntad divina, y concédeme la gracia de vivir en conformidad con sus mandamientos. Oh Santa Lucía, tú que has sido ejemplo de fortaleza y fidelidad incluso en medio de las pruebas más difíciles, te pido que me ayudes a mantener la esperanza y la confianza en Dios en todo momento. Que tu valiente testimonio de fe inspire en mí la determinación para enfrentar con coraje y serenidad los desafíos que se presenten en mi vida, sabiendo que Dios está siempre a mi lado. Te suplico, Santa Lucía, que protejas mis pupilas de todo peligro físico y espiritual. Que tu poderosa intercesión me guarde de accidentes, enfermedades o cualquier otro mal que pueda afectar mi vista o mi bienestar. Concede a mis ojos la salud y la fortaleza necesarias para cumplir con mis deberes diarios y para contemplar la belleza de la creación divina con gratitud y admiración. En este momento de oración y súplica, confío plenamente en tu bondad y en tu misericordia, sabiendo que escuchas mis plegarias con ternura maternal y las presentas ante el trono de Dios Padre. Que tu amorosa protección me acompañe en todo momento y lugar, y que tu presencia confortadora disipe mis temores y preocupaciones. Santa Lucía, patrona de la vista y protectora de los ojos enfermos y necesitados, te encomiendo especialmente a aquellos que sufren de problemas oculares o de cualquier otra dolencia que afecte su visión. Intercede por ellos ante el Señor, para que reciban el consuelo y la sanación que tanto necesitan y que sus ojos sean restaurados a la plenitud de su función. Con humildad y gratitud, te doy gracias, Santa Lucía, por tu constante cuidado y protección. Que tu ejemplo de fe y entrega total a Dios inspire en mí un mayor amor y devoción hacia nuestro Señor Jesucristo, y que mi vida refleje siempre la luz de su amor y misericordia hacia los demás. Oh Santa Lucía, luminaria de esperanza en medio de la oscuridad, te invoco con fervor para que protejas mis pupilas con tu manto celestial. En este mundo donde la mirada se extravía en las sombras del pecado y la desesperanza, te pido que me guíes con tu luz divina hacia la senda de la verdad y la salvación. Que mis ojos estén siempre abiertos a contemplar la grandeza de la creación de Dios y a reconocer su amor en cada detalle de mi existencia. Santa Lucía, testigo del poder transformador de la fe, te suplico que fortalezcas mi visión espiritual para que pueda discernir la voluntad de Dios en medio de las confusiones del mundo. Haz que mis ojos se llenen de la luz de la verdad y la sabiduría, para que pueda seguir con firmeza el camino que conduce a la vida eterna. Que ninguna tentación ni engaño pueda apartarme del amor de Dios y de su designio para mi vida. En este día, me encomiendo a ti, Santa Lucía, confiando en tu intercesión ante el trono de la gracia divina. Concede a mis pupilas la protección necesaria para no caer en la oscuridad del pecado y para permanecer firmes en la fe, incluso en los momentos de mayor prueba y tribulación. Que tu ejemplo de entrega total a Dios sea para mí un faro de esperanza y fortaleza en medio de las tormentas de la vida. Oh Santa Lucía, consuelo de los afligidos y refugio de los necesitados, te ruego que extiendas tu amorosa mirada sobre todos aquellos que sufren por la pérdida de la vista o por enfermedades oculares. Sé su auxilio en la adversidad, bríndales tu consuelo y esperanza, y ruega por ellos ante el trono de Dios para que encuentren alivio y sanación en su infinita misericordia. Te imploro, Santa Lucía, que protejas también a aquellos cuya visión está nublada por la desesperanza, la tristeza o la falta de fe. Que tu luz ilumine sus corazones y disipe las tinieblas que los rodean, para que puedan ver con claridad el camino de la salvación y la paz que sólo Cristo puede ofrecer. Que tu intercesión les otorgue la gracia de una profunda conversión y un renovado encuentro con el amor de Dios. En este momento de oración, me uno a la multitud de fieles que han acudido a ti a lo largo de los siglos, buscando tu poderosa ayuda y protección. Que tu nombre sea siempre invocado con reverencia y devoción, y que tu ejemplo de santidad inspire a todos los que te veneran a seguir con firmeza los pasos de Cristo. Que tu intercesión nos conduzca a una vida de fe profunda y servicio generoso a los más necesitados. Santa Lucía, valiente mártir de Cristo, te pido que me ayudes a vivir con la misma valentía y determinación que mostraste en tu vida terrenal. Que pueda enfrentar con coraje y confianza los desafíos y persecuciones que encuentre en mi camino, sabiendo que tú y Dios estáis siempre a mi lado, fortaleciéndome y protegiéndome con vuestro amor infinito. Con humildad y gratitud, te doy gracias, Santa Lucía, por tu constante presencia y cuidado en mi vida. Que tu amor y protección me acompañen siempre, y que pueda seguir adelante con confianza y esperanza en la promesa de la vida eterna junto a Dios. Santa Lucía, protectora de la vista y guía en la oscuridad, te invocamos con devoción en este momento de encuentro. Concede, oh Santa Lucía, tu divina protección sobre nuestras pupilas, para que puedan ver con claridad el camino de la fe y discernir entre la luz y las tinieblas. En este espacio sagrado, agradecemos tu presencia y la oportunidad de estar reunidos en comunidad, fortaleciendo nuestra fe y compartiendo el amor que nos une como hermanos en Cristo. Te damos gracias, Santa Lucía, por escuchar nuestras plegarias y por interceder ante Dios en nuestro favor. Extendemos una cálida invitación a todos los presentes y a quienes nos acompañan desde sus hogares, a unirse a nuestra comunidad de fe y a suscribirse a nuestras actividades y servicios. Que juntos, guiados por la luz de Santa Lucía, podamos caminar en la verdad y el amor, fortaleciendo nuestra fe y compartiendo la esperanza con el mundo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.